Hola, hola, bonito lunes. Vamos a maquillarnos, chicas. Soy Silvia. Vamos a hacer un maquillaje sencillo. Vamos a hacer un poquito de maquillaje líquido para cubrir esta rojez. Y también vamos a hacer paso por paso. Vamos a cubrirnos los ojos, sombra de ojo, un poquito de sombra de ojo, un poquito delineado. Y máscara y todo. Entonces vamos a maquillarnos paso por paso los pasos para maquillarte, ¿ok? Si me pueden compartir, pónganle compartido. Y si también me pueden en público o pueden también compartirme en grupos. Y le ponen compartido para que participen en una tarjeta de regalo. Y también si me pueden decir si es la primera vez que me ven, si ya me han seguido. O si es la primera vez que me ven, le pueden poner ahí seguir. Para que cuando ya le pongan seguir, cuando otra vez hagamos un video en vivo, nos podamos platicar en vivo, ¿ok? Entonces, este, yo también voy a compartirme. Buenos días, ¿cómo están? Y vamos a darle oportunidad un poquito a las chicas que vayan llegando para saludarnos. Buenos días, ¿cómo les va, hermosas? Bonito lunes. ¿Qué hicieron ayer, domingo de Pascua? ¿Cómo les va? Entonces, vamos a compartirnos. Si me pueden compartir, yo también voy a compartirme para llegar a más gente. Para poner más divertido esto, ¿no? ¿Cómo les va, cómo están? Vamos a maquillarnos para irnos a trabajar. Entonces, nada más le ponen ahí maquillaje. Ok, bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero es preparar la piel. Ahorita, por ejemplo, yo ya me lavé la cara. Es lo que he hecho, me he lavado la cara, me puse mis cremas. Y ahora sí, vamos a... Siempre pongo un poquito de protector solar. Yo no pongo una crema que tiene protector solar. El maquillaje que voy a ocupar no tiene protección solar. Hay unos maquillajes que sí tienen protección solar. El que voy a usar no tiene. Hay unos que sí tienen. Entonces, nada más. Yo siempre me pongo una de edema para quitarme el cabello. Porque luego he notado que muchas veces me mancho el cabello. Y es mejor no. A ver, mejor no... Quítate tu cabello de tu cara para que no te manches, ¿ok? Bueno, y ahora sí, vamos a empezar. Lo ideal es empezar con un primer y maquillaje de ojos y cejas primero. Porque si te manchas un poquito, es más fácil que te puedas quitar. Entonces, por ejemplo, me voy a poner un poquito de este... De mi serum de pestañas para mis cejas y mis pestañas. Porque ayer que me estaba quitando las cejas, yo me quito las cejas con una pinza. Con esta pinza me quito mis cejas. Me las quito porque está súper delgadita la pinza, miren. Está súper delgadita. Entonces, lo que hago... Entonces, lo que hago... Antes me la cortaba, ya que me la quitaran con cera. Pero ahora me ha gustado más quitarmela. Entonces, por ejemplo, he notado, por ejemplo, que aquí tengo un hoyito. También acá tengo un hoyito. Entonces, lo que voy a hacer con mi serum... Me voy a poner un poquito en esta parte de aquí. En esta parte de aquí. Para que me salgan aquí también, en esta parte de aquí. Y esto... Y en las pestañas. En las pestañas perdemos cinco... Pestañas al día. Entonces, como si fuera un primer para tus pestañas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas hermosas? Ahora tenemos solamente una, ¿eh? Así que hay que cuidarla. Hay que ponerse sus cremitas de día, sus cremitas de noche. Y tu protector solar. Porque luego nos manchamos mucho la piel. Por ejemplo, yo vivo en Arizona, en el desierto. Entonces, está muy fuerte el sol. Y te tienes que poner un protector solar. Para que no te manche la piel. Porque si no, vamos a estar todas manchadas. Entonces, hay que protegernos la piel. Entonces, un poquito del serum, ¿verdad? Y ahora sí lo que podemos empezar es luego, luego con la ceja. Y ponernos el primer en la cara. Las cejas, chicas, pueden hacer este... Delineado con un lápiz. Y luego el relleno. Puede ser con el lápiz o con la paleta. A mí me gusta más la paleta. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Vamos a poner un poquito de primer en toda la cara. Ahora, el primer que voy a ocupar yo es un primer de Younique. Mire, un poquito, nada más así. Este primer te ayuda a que tu piel se realiza. A que no te entre maquillaje en los poros. Y también te va a ayudar a que, este... Por ejemplo, si tienes arruguitas o tienes, este... Un poquito de pliegues en la piel, no se note tanto tus pliegues, ¿eh? Y el maquillaje queda más bonito. A ver, es una que ayuda a que la aplicación del maquillaje quede más bonito. Se absorba mejor el maquillaje. Entonces, te pones un poquito... En toda la cara. Es como si fuera una crema, ¿ok? Y sientes bien rico. Yo, por ejemplo, cuando hago demostraciones de Younique, Lo que hago es que les doy a probar un poquito de maquillaje y un poquito de primer. Y sienten súper suavecito. Porque queda un efecto... El maquillaje, el primer, va a ser un efecto Photoshop como de piel... Piel de porcelana. Te deja la piel bien bonita. Así como que lisa. Te queda lisa, lisa, lisa. Como si fuera plastiquito, pero no es plastiquito. Vamos a comprar el maquillaje líquido. Yo siempre lo vacío. Cualquier maquillaje líquido, vacíalo y agítalo, ¿ok? Porque se separa. Cuando no lo usa, se separa. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿De dónde me ven, chicas? Si me van saludando. Si me pueden compartir. Pónganle compartido. Para que participe en el sorteo de la tarjetita de regalo. Lleva el regalo en camino para la ganadora. Ustedes también pueden ser ganadoras. Entre más compartas, más oportunidades tienes de ganar. ¿Verdad? Bueno, ahora sí. Ya me puse el primer. Vamos a empezar con la ceja. La ceja, como te comentaba, la puedes, por ejemplo, delinear con un lapicito. Este lapicito me gusta porque está delgadito. La puedes delinear con el lápiz. Y con el mismo lápiz la puedes rellenar. Nada más que a mí me gusta más cómo queda con la paleta. Lo que hago es que a veces me la relleno con el lápiz. Y me pongo el último paso con la paleta. Pero es a tu gusto. La paleta de cejas te va a dejar la ceja mucho más bonita, ¿ok? Como que un acabado más profesional. Me acuerdo cuando salí la paleta de cejas a la venta, chicas, que me la puse. Y me escribí a la gente. Y me hicieron, ¿a poco te hiciste microblading? Una brocha así delgadita. Y así, como esta. No plana. Así, un poquito angular. Y me voy a poner el color más clarito, ¿ok? Esta que estoy ocupando es para tono castaño claro. Normalmente tu ceja va con tu tono de cabello. ¿Ok? Entonces te pones un poquito. Y aquí, por ejemplo, aquí casi no tengo pelitos. Ahí me lo estoy rellenando, ¿ok? Y en la parte de enfrente podemos ponerle un poquito de producto. O lo podemos dejar un poquito vacío. Y nada más rellenarlo con el último paso que es la cerita. La cerita esta tiene muy poquito color. Muy poquito color. Pero te ayuda a que se peine bien padre tu ceja. Fíjense, miren. Aquí me pongo un poquito y luego para acá. En la parte de aquí de enfrente. Puede ser como movimientos para arriba. O puede ser un planillo aquí así. Hay diferentes formas de maquillarte la ceja. Claro que vas a ir agarrando la que mejor se te acomode a ti. Pero a mí me gusta cambiarle un poquito. De repente con el lápiz, de repente con la paleta. Para que también ustedes vayan viendo así diferentes formas de cómo va quedando la ceja. Y en esta parte de aquí me estoy rellenando porque aquí no tengo pelitos, ¿ok? En esta parte de aquí arribita. Recuerda que la ceja se maquilla en tres pasos, ¿ok? Donde empieza la ceja. ¿Te fijas cómo queda? Muy padre, muy naturalita. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Y luego ahora aquí nada más empiezo a esparcirla. Esta parte de aquí la esparcimos un poquito aquí así. Y también en esta parte de acá. Y ahora sí. Maquillaje. Vamos a ponerse en maquillaje. Un poquito de sombra. Esto me encantaron, chicas. Ahora me va a dar esta paleta seis. Vamos a ocupar un poquito de esta, ¿ok? La idea de la sombra, si te vas a poner... Estas tienen primer ya integrado. Entonces no me tengo que poner primer en el ojo. Porque ya tiene primer. Pero si no, ponte un poquito de primer. El primer en el ojo va a hacer que el color sea más fuerte, más nítido. Y también va a hacer que te dure más maquillado el ojo, ¿ok? Y lo mismo, si tienes pieles en los ojos, no se va a notar. Entonces, por ejemplo, puedes empezar con un tono. El chiste, chicas, es empezar a jugar con varios tonos y con diferentes tipos de brochas. Eso va a hacer que tu maquillaje sea más padre. Tu maquillaje de ojos. El secreto es empezar a jugar con diferentes tipos de brochas. Y puedes, por ejemplo, con la brocha más gruesa, cubres una parte del párpado. Y luego, con una brocha más delgadita, vas cubriendo otra parte del párpado. ¿Ok? Entonces, súper importante. Por ejemplo, esta parte de aquí no se ve tanto porque es un coro claro. Pero estamos cubriendo la parte de arriba de la cuenca del ojo. Y también estamos cubriendo la parte de la rayita del ojo, que es esta rayita de la cuenca del ojo. Estamos pintando la cuenca arribita. Arribita de aquí te va a ayudar a que tu ojo se vea más. Hola, Johanna. ¿Ya te llegó? ¿Ya te llegó el premio? Y luego con una más delgadito, otro tono. Que digas, diferentes tipos. ¡Buenos días! ¿Ya te llegó el premio o no? Entonces, también es lo mismo. Empezamos esta parte de aquí así. Y también otro color. ¿Ok? Otro color. Puedes jugar con los colores que tú quieras. A mí una me gusta jugar con tres. Tres colores. Me gusta jugar en mi sombra. Pero vas agarrando otro tono. Y te lo vas poniendo. ¿Te fijas? Ahí. Y luego, el secreto de la sombra es... Es... El secreto de la sombra, chicas. Es... El... Al final, es... Esparcirlo súper bien. Eso es lo que te va a ayudar a que tu sombra se vea muy bonita. Te va a ayudar a que se vea muy bonita tu sombra. Es ponerte muy bien con una brocha grande. Difuminarlo. ¿Ok? Y un poquito puede ser, por ejemplo, otro tono. ¿No te ha llegado? Bueno, yo creo que no tarda. ¿Me viste cuando te llegue? Me voy a poner ese color más clarito. ¿Ok? Este. Entonces, este... Esta paleta me gustó porque tiene primer. Y también me gustó, chicas. Además, porque tiene, por ejemplo, esta misma paleta podrás ocupar para tú... Podrás ocuparla para tu ceja. ¿Ok? Para tu ceja o para un poquito de contorno. Este... El cafecito. ¿Te fijas? Súper... Un look súper sencillo. Vamos a que te llegue un poquito ahí. Y ahora sí, con la brocha más gordita, si quieres la puedes limpiar para quitarle el color del exceso, del color anterior que le pusiste. Y ahora sí, con esta misma, vas a difuminar un poquito. Difuminar un poquito, nada más aquí así, en la parte de aquí. Y ahora sí, vamos a... A mí me gusta mucho limpiar las brochas con este, con este. Porque nada más le pones un poquito de producto. Miren. Le pones un poquito de producto. Así. Un poquito. Muy poquitito. Y luego con una servilletita o con una toallita, nada más le quitas aquí así. Y miren. Cómo queda. Entonces, está muy padre porque no tienes que mojar tus brochas. Esto se vende en Unique. No tienes que mojarlas. Si las mojas, se te pueden echar a perder. Como a mí. Esta antes de las ocupar otro producto, miren cómo se me echaron a perder. Y las brochas son caras. No se deben de mojar. Ok, no se deben de mojar. Este producto desinfecte, las limpia. Y si lo puedes conseguir en lomascara.net. O me dices a mí, yo te lo mando a tu casa. Ya saben que todo lo que vean en este video, si les gusta algo, me dicen y se los mando a su casa. Lo pruebas en 14 días, lo amas o lo regresas. Todo, eh. Todo 14 días para probarlo. Si no te gusta, lo regresas y no pasa nada. Ahora sí, vamos a ponernos un poquito de alineado de ojo. Eso es lo que me gusta, chicas de Unique, que no pasa nada. Si no te gustó, lo podemos regresar. Ahora, me voy a poner un poquito de este producto aquí para limpiarme mi ceja o para iluminarla. Y este puede ser cualquier cosa. Puede ser también, por ejemplo, de la misma paleta un tono más clarito. Ok, no tiene que... Pero normalmente la paleta de cejas tienen estos productos para iluminarla o para limpiarla, ¿ok? Hola, hermosa. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Cómo les va? ¿Hoy descansaste? Qué bueno que me están saludando y qué bueno que me están viendo, chicas. Me da mucho gusto. Bonito lunes. Y ahora sí, vamos a ponernos nuestro delineado de ojo. Voy a ocupar también este mismo cafecito. Mira, este rojito. El delineado de ojo a mí me gusta mucho hacerlo con sombra. Además, es muy sencillo para los ojos. Muy este... Se ve padre y es muy suave para tus ojos. Muchas veces, por ejemplo, si no sabes delinearte bien con lápiz, las sombras son unas buenas alternativas para delinear el ojo. Y lo puedes hacer con la brochita mojadita, húmeda. Quieres sacar un poquito de agua, un poquito de agua de rosas. O si quieres que se vea así más padre, con un poquito de spray fijador. ¡Ay, qué padre que estés de vacaciones! ¡Felices vacaciones! ¿Vas a salir o no? ¡Qué padre que estés de vacaciones! Acá ya empezó a hacer calor. Mucho calor. Y aquí, en la parte de aquí, esta parte de aquí para arriba. Te lo traes para aquí, un poquito para arriba. Te va a ayudar a que tu ojo sea más grande. Esta rayita de aquí, así. Hace que el ojo se vea más grande. Hoy no me voy a desviar el ojo de abajo, ¿ok? Nada más la parte de arriba. Y tú estás de vacaciones. ¡Qué padre! A mí me encanta estar de vacaciones. Y ahora un poquito de maquillaje. El maquillaje, lo padre de ponértelo al final, así como lo estoy poniendo yo, chicas, es que te va a ayudar a que también... Te corrijas un poquito las sombras, si es que te manchaste. Un poquito de maquillaje, ¿ok? En toda la cara. Para quitar esa rojez. Y te puedes poner un poquito de corrector, ¿ok? Si tienes muchas imperfecciones, ponte un poquito de corrector. El corrector puede ser dentro o puede ser tonos rojos. Depende de la manchita que tengas. ¡Qué padre, Alejandra! Sí, hace falta descansar. Sobre todo cuando ando en la calle. Yo manejo para el trabajo, chicas, todos los días media hora. Si me voy temprano, hago media hora. Si me voy un poquito más tarde, hago 45 minutos. Entonces, ¿sabes? Como que no quieres ya... Me imagino ya en la mayor hora de ser más pesado el tráfico. Me voy a poner un poquito más de maquillaje. Pero en la parte de aquí, como para los ojeritos, ¿ok? Un poquito de aquí. Este maquillaje, chicas, es mineral. A mí me gusta mucho checar lo que me pongo en la cara. Porque como les digo que ahora nada más tenemos una. Entonces, por ejemplo, yo me pongo muchas cosas que no tienen químicos. O sea, no tienen parabenos, que no tienen plomo. Me fijo mucho en eso. Y aquí, en esta parte de aquí, me gusta hacérmelo con el dedo aquí, en la parte de aquí. Porque... Para llegarle aquí donde está el delineado, ¿ok? Y en la parte de aquí también, para cubrirnos bien. También aquí. Esta parte de aquí te está ayudando a que te... Te corrija un poquito tu sombra. ¿Ok? Eso también está padre, que te está ayudando a corregir. Y tapando lo negrito de aquí. Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hola, Erika. ¿Cómo estás? Un poquito de contorno. Vamos a poner un poquito de contorno. Este... Y vamos a ponernos ahora sí. Una brocha más delgadita como esta. Para el contorno. Bueno, es que voy a platicarse. Un rímel nuevo de Unique. El rímel 4. Yo no lo tengo porque no lo puedo comprar. Hasta mayo. Entonces, si les interesa, viene en el kit, chicas. Y el kit lo puedes ocupar para ti, para negocio o para comprar, para tus compras. En lugar de comprar en otro lado, compras en tu propia tienda en línea y te van dando dinerito. Dinerito. Entonces, muchas veces, ya que compramos en tiendas y nos dan rewards. Es lo mismo con Unique. Nada más que compras en tu tienda y te dan rewards. Pero en dinero. En dinero de verdad y en dinero electrónico. Bueno, entonces está muy padre, chicas. Para... Te van pagando de tus compras. Un poquito de rubor. Un poquito de rubor te lo puedes poner aquí y luego para arriba. Muy poquito. Estos productos vienen concentrados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, te fijas, ya me puse muy poquito y luego luego ya me marco aquí. Entonces, me tengo que disminuir un poquito más. Estos productos, chicas, vienen muy concentrados. Te va a durar mucho el producto que compres. Por ejemplo, el maquillaje. Dura como entre ocho meses. Y, este... Duran mucho. Te pones muy poquitito. El kit... Hay dos tipos de kit. Ahorita voy a mandar las fotos. Hay uno que nada más tiene dos máscaras y dos lipsticks, que es lo básico para entrar. Lo mínimo para entrar. Y una mascarilla exfoliante, abrillantadora, que te brilla la piel. Te abrilla la piel, te la arrancas así dorada. Está muy padre. Y el más completo, que es el que yo siempre les recomiendo, porque es el más completo. Un poquito de iluminador, ¿eh? Ese es el kit Elite. El kit Elite va a tener cinco máscaras. Te incluye la máscara nueva. Y también te va a incluir dos labiales. Unas sombras, cuatro sombras. Su aplicador, su brochita. Y también incluye la máscara misma, la máscara abrillantadora. Hay otras maquillantes que tienen pepino, que están muy buenas. Porque huelen muy bonitos y tienen que ver muy bonita la piel. Este, y también incluye, este, ¿qué más incluye? Dos labiales. Ah, un rubor. Un rubor. Y creo que un delineador de ojos. Entonces, todo eso. Uno vale 99 dólares. Y el otro vale 200. 199. Ahorita lo mando como quiera. Para que lo veas. Pero, te conviene más el segundo porque tiene más producto. Entonces, está muy padre porque, por ejemplo, cada máscara, o cada rímel, vale 24 dólares. Y aquí te van a estar dando cinco. Entonces, puedes esos mismos darlos a vender. Y te quedas nada más con la máscara nueva. Nada más viene una máscara nueva, o el rímel nuevo 4D. Ese viene, es un rímel que tiene fibras integradas. Entonces, este, ese, yo no lo he probado. Tengo que pasar a la venta el mayo primero. Pero viene en el kit para las chicas nuevas. Entonces, está muy padre para que lo puedas probar. Y, en lugar de comprar en tienditas, compras en tu tiendita y llenamos de todo. Tenemos cuidado de la piel a la medida. Tenemos de todo. Todos los productos. Lo padre es que no tienen parabenos y no tienen plomo. Ahorita te pongo una foto y te pongo en la descripción de lo que viene. Me puse un rímel café. Ahorita voy a poner el rímel negro. Entonces, la verdad que vale la pena, chicas. Yo empecé para mi cuidado, para mí, para mis compras. Y poco a poco empecé a vender. Y de ahí hago mis regalitos para las maestras. Hago mis regalitos para, para mis amigas. Los regalitos de Navidad y todo eso. Entonces, está muy padre porque puedes hacer eso también tú. Puedes ocuparlo para regalitos. O para ti. Un poquito de labial. Ahorita les pongo aquí la foto del, del, del kit. O entran ahí donde dice lovemascara.net. Y ahí pueden verlo. Pueden verlo. Ahorita la manga la me ha llegado a la oficina. O sea, en media hora. Te pongo la foto ahí. Un poquito del labial. Este labial hace como que... Y un poquito aquí así. Lo voy a poner, me lo pongo arriba el lápiz. Para ayudar a que dure más el labial, chicas. Pero vale la pena. Muchas veces no, 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 no saben dónde comprar Unique, chicas. O no saben que pueden ocuparlo para uso personal. Y sí pueden. Esto está muy padre porque vas pagando, te vas, tu línea tus compras te van generando dinerito. Un poquito de spray fijador. Y ya acabamos, chicas. Bonito lunes. Gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Porque... Vayanme saludando como quieras. Si lo siguen viendo después, salúdenme. Salúdenme. Me digan dónde me ven. ¿Ok? Que tengan bonito lunes. Y lo que voy a hacer ahorita es... Este... Voy a mandarte la fotito para que lo veas. ¿Ok, Alejandra? Que tengan bonito lunes. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!